Ofco Inmobiliaria presenta Condominio Parque Fray Jorge. El condominio cuenta con una excelente ubicación en un sector privilegiado, lo que asegura su inversión. Emplazado de forma equidistante de la hermosa playa de la Serena y del centro de la ciudad, cercano a todos los servicios que usted necesita, Los condominios del proyecto se delinean bajo una jerarquía de parques constituidos por amplias áreas verdes y equipamiento recreacional como piscina, juegos infantiles y quinchos. Departamentos de dos y tres dormitorios con terminaciones de primer nivel. Disfrute desde su propio departamento las bondades de la cuarta región. No lo piense más y sea propietario de un departamento en Condominio Fray Jorge en La Serena, su mejor opción. No lo piense más y sea propietario de un departamento en Condominio Fray Jorge.